Y andando a veces y llorando por tu beso Llorando de alegría y no de miedo Y no lo que en la paz y vuelvo a ver Y vuelvo a ver Anda y ve, te esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Y así me acabo, somos dos amigos Anda y ve, no nerviosa Anda y ve, que te sientas con él Lo que en su día, tú sentías conmigo Vuelvo lo duro Conmigo que me hacías en el aire Volabas en caballos de tu emudo Y estas cosas no podrán volver Vuelvo lo duro Y hasta a veces y llorando por tu beso Llorando de alegría y no de miedo Y no lo que en la paz y vuelvo a ver Igual por qué ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! 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 Te regalé con el agua, me hacía río pues Te regalé con el agua, me hacía río pues Te regalé con el agua, me hacía río pues Yo no te prometí nada, que no pudiera cumplir Te enseñé lo que es el niño, te enseñé lo que es vivir Pero anda ahí, anda ahí, anda ahí Entregame, regale, te estás llegando Mira, anda ahí, anda ahí con él Anda ahí, entregame, regale, todo el amor, yo aquí a mí, yo fue Me has llorado por un beso, suplicando mis caricias A ti yo te espero, ven, para ver la ilustrita, mi tina A ti yo te espero, ven, para ver la ilustrita, mi tina A ti yo te queremos, conmigo, se recuerda, bole, por ver A ti yo te espero, ven, para sentir a suhh quecro congerte A ti yo te espero, ven, para sentir a suhh que coalition A ti yo te espero, ven, para siempre ¡Gracias!